¡Kiñaki! ¡Kiñaki! Con un talento que se encuentra en una canción preciosa, que se llama Carla Coruso ¡Gracias! 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 Me duele el alma y ya no sé qué sé decirte no puedo ir desmirarte lejos Me duele el alma y ya no sé qué sé contarte lo que yo soñé muchas veces el infierno No te haría que el amor que no sea mentira que sube igual que su caída que al final no eres nada Si te haré tonterías te da valor a los cien días no queda nada y yo quiero que se me harán que envidia que nos oye volver que se entienden las luces en las madrugadas cuando los dos cumplen que se me harán que envidia porque el mundo se ha despedido que todo marquine y ya no es que el día que el día no se puede nacer me duele el alma me duele el alma y llegaré a tu hacer mi fiesta que te vaya bien que dure mucho tu pueblo me duele el alma me duele el alma y me desearé que nunca habrá sufrido y que no hayas llegado a tu puerto pero no quería que el amor que se mentira que sube igual que su caída y que al final no es nada que ser que te hace tonterías te da valor que a los cien días no queda nada y yo quiero que se muera de envidia que no soy el poder que se entienden las luces en las madrugadas cuando no son tus pies se escalarán de mirar aunque muertos de hacer es que todo maquia nos quería tras día no se quiere nacer ¡Arriba el saludo! 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 ¡Muchas gracias, mamá!